Bueno, volvimos después de paradas y retomadas, pero por suerte estamos acá activas. Tenemos clase los martes y jueves, tenemos dos turnos, el turno de iniciales y el turno de avanzados y este año incorporamos la participación de la profe Mariel, que les da la actividad de danza y la actividad de preparación física adaptada al patín, así que en conjunto con la profe estamos trabajando de manera complementaria. ¿Cómo fue el volver? Porque sabemos que físicamente las encontró más duras, fue más difícil para las chicas. Fue difícil, las que venían en actividad con las virtuales no fue tanto, pero sí para las nenas que directamente el año pasado no patinaron, decidieron tomarse el año más tranqui debido al COVID, pero fue difícil porque el estado físico se vio muy afectado, las chicas se encontraban en situaciones bastante sedentarias, así que bueno, puede adaptarse de a poco al tiempo de cada una y usarlo de manera más divertida, disfrutando un poco más, sin tanta presión, ya que no nos apuraban tanto los eventos como en otros años. Este es un espacio en donde ellas se encuentran con sus pares y con esa parte, con todo lo que tiene que ver con lo emocional. Sí, ni hablar, fue difícil incluso en eso, las chicas no socializaron tanto, hubo nenas que el cambio de la edad en las más chicas se ve muy marcado en edades más chicas y en las adolescentes, o algunas abandonaron o otras retomaron porque necesitaban esto de volver en contacto con la gente, con sus compañeras y la actividad y el descargar las emociones, así que bueno, fue también acompañar todo ese proceso. Las chicas que se quieran sumar, que nos están viendo, ¿lo pueden hacer? Sí, sí, son bienvenidas, hay patines para prestar en el caso de que no tengan, pueden tomar una clase de prueba y hay cupos, así que pueden venir. ¿Es una actividad solo para niños o se pueden sumar varones? Pueden sumarse varones, hay bastantes varones que patinen, no tenemos acá en el club, pero sí se da en otros clubes. ¿De a poquito comienza a haber flexibilizaciones? ¿Ustedes ya tienen algún torneo o algo en vista? Se han estado dando torneos, nosotros este año decidimos no federarnos porque era un solo torneo lo que se iba a dar este año, así que con el tema de las de competencia decidimos frenar esa parte, pero si Dios quiere vamos a ver de hacer el festival de fin de año, así que eso nos tiene bastante motivados. Bien, entonces todos los chicos que si quieren sumarse tienen que acercar al club. Así es, o pueden consultar mi número de teléfono y cualquier consulta que tengan se pueden comunicar conmigo. ¿El número de teléfono es? 351-5169-512.